Vamos, Doña Nieves, intente subir rápido. Eso intento, niño, pero mi cuerpo ya no es como antes. Antes, cuando era joven aún, podía dar brincos de alegría y subía escaleras mucho más grandes que esta. Y además, ya, Doña Nieves, por favor, siga subiendo las escaleras. Luego me cuenta sobre su vida cuando era usted joven. Niño impertinente, aparte de ser hijo del señor Panza, eres maleducado. No, Doña Nieves, yo soy un niño educado, pero ahora debemos subir rápido, por favor. Sí, sí, gordito, ya voy, ya estoy subiendo. No puede ser, los zombies llegaron hasta aquí. Esto es una tragedia. No se preocupen, los soldados acabarán con todos ellos. Además, no creo que los zombies puedan subir escaleras. ¿O sí? Esperemos que no. Mario, ¿ahora qué hacemos? No lo sé, Francisco, pero la buena noticia es que los refugiados ya están a salvo allá arriba. Los zombies no pueden subir escaleras. Vamos, vayamos con los refugiados. Vamos, Francisco, sube. Sube tu primero, Mario, yo te cubriré. Señores, mantengan la calma. Los zombies no pueden subir por las escaleras. Por lo tanto, aquí arriba estamos a salvo. Gracias a Dios. Qué bueno. Ya ve, Doña Nieves. Por eso era importante que usted suba rápido por las escaleras. Sí, gordito, ya escuché. Todavía no estoy sorda. Descansen por ahora. Mientras nosotros elaboraremos un plan para salir de esta situación. ¿Cuál es el plan? Pues no lo sé. Si los zombies no pueden subir por las escaleras, entonces debemos movernos por lugares altos como este. Sí, tienes razón. Las azoteas de los edificios. Por ahí podemos movernos. Sí. Pero, ¿cómo llegaremos hasta allá? Además, ya casi no tenemos municiones. Tenemos que guardar municiones. Podríamos usar alguna otra arma para eliminar a los zombies. Y solo en casos extremos usar nuestros rifles. Sí, es verdad. Me pareció ver una barra de hierro allá abajo. Iré a ver. Miren, había varias. Excelente. Con esto, además de eliminar a los zombies, ya no haremos mucho ruido cuando los eliminemos. Entonces, vamos. Vamos, todos. Bajen. Iremos a otro lugar. Deprisa. Todos llegaron al edificio, pero la puerta no abría. Y a la vuelta de la esquina, se acercaba una horda de zombies. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!